¡Aquí está! ¿Quién va a ir a la una? ¿Y por qué hacen la temporada en temporada de lluvia? ¿No? Así las cosas pues con los pedículos que había partido de la una de atrás Las actividades van a tratar de ampliar las cosas y las actividades que tienen comporte de totalito Lo tienen a la una, si es que tienen un plan que parece que se ve soñado Tener juegos, se van a jugar a las 70 gradas, y primero empieza la una Y se va a estar como 2 y medio, y no lo trae a las menos hasta esa media hora Y ahorita la actividad para que se miden, entre el julio a las 7 ¡Gracias!